¡Qué! ¡Ah, mi hermano! ¡Esto es una horrenta! ¡Esto es finca! Dice que la horrenta es la especialidad Vuelto y la horrenta es la especialidad Vuelto y la horrenta es la especialidad Vuelto y la horrenta es la contraseña ¡Rápido! 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 ¡Una horrenta así! ¡Rápido! ¡Sacan de aquí para prohibirnos! ¡Esto es para gente seria! ¡No es para de carajos como ustedes! ¡Sacan yo de finca! ¿El cubano ahora sí hacer ese año? ¿El cubano está hecho un depravio? Hay partidas de prohibianos ¡No de finca prohibianos! Yo creo que cuando el papiro se echa con las botellas de ron que sale el sol y despinca todo el papiro el borracho se toma las botellas de ron y el sol despinca el papiro ¿Qué tipo va a hacer? El tipo así, el tipo así buscando, buscándola de hecho ¿Y de este tipo así? ¡Ahí dice! No lo voy a hacer más, lo voy a tomar más ¡Poder! ¿Sabes? ¿Se puso a vender el nanito? ¡Ahí fue donde dijo ¡Vente o nanito! ¡Vente! ¡Ha sacado la obra, chefe! ¡Vente! 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 No, pero los... ¡Esta! ¡Depinca! ¿Zah? ¡No... oye! ¿Eso le hable porque... ¡No me lo dirá! Buen amor.